qué pasa peña y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo pues el análisis del misaki del napo y del pier que los han puesto en el directo japonés se han puesto las técnicas y tal y no tienen nada mala pinta y luego también han puesto un montón de cositas así como que se van a venir actualizaciones y tal que si van a poner una pool de que vas a poder elegir jugadores y cosas así no sé qué cosas más raras han puesto que eso ya lo analizaremos más adelante pero nada lo que os quería mostrar más que nada era lo de los jugadores los tres jugadores nuevos que van a venirse que es la campaña de los 35 millones están muy bien tienen muy buena pinta pero la putada que les veo es que o sacas a los tres o estás muy jodido sobre todo napoleón porque no tienes otras versiones al menos pier y misaki pues puedes completar con otras cosas pero justo napoleón nada jodido entonces vamos a hacer el análisis primero os hago la promoción rápido en mi descripción encontraréis varios links o en la descripción por whatsapps y tal contactos un link es para haceros miembros del canal por si queréis apoyar mi contenido otro es para hablar con cooking shop que es el que vende dreambols 100% seguro sin van rápido le tenéis que decir que habéis de parte de iso se hablar en inglés ahí tenéis un número de teléfono lo tenéis en la descripción también su facebook con eso la veréis le decís que vais de mi parte y pues eso tenéis 200 dreambols 62 dólares 1000 dreambols 305 dólares y 2000 dreambols 590 dólares eso 100% seguro sin van rápido luego tenéis las cuentas fresh que son cuentas nivel 1 que viene con muchas dreambols que las habláis con janzolín y lo habláis en castellano le decís que vais de parte de iso se usa también y tendrías estas ofertas 1800 dreambols y tickets 19 euros 2900 dreambols y tickets 27 3900 dreambols y tickets 40 y 4350 dreambols y tickets 45 euros su número de teléfono y luego estaría también el disco lo tenéis en la descripción mucho más fácil entonces para empezar cosas que vamos a tener vamos a tener una función nueva en la que vamos a poder copiar una formación de un lado a otro o sea por ejemplo no sé por ejemplo yo había veces que yo que sé tío que está en la misma formación pero igual cambiados pues bueno a mí lo que me pasa no en tengo una formación que en sí yo suelo jugar con 4 1 4 1 3 2 y a veces me gusta jugar con 4 2 o sea con 3 2 4 1 o sea en plan simplemente cambiar un delantero a mca y luego poner un defensa de mcd así pues como para cambiar no para hacerlo diferente pues pero son los mismos jugadores entonces claro en vez de hacer como dos formaciones suelo cambiar en la misma tal y es un poco coñazo entonces en vez de nunca hago la segunda no sé por qué no la nunca la hago como segunda formación pero bueno me gustaría hacer eso por ejemplo no pues esas cosas la tendrías también luego también la lista de formaciones tendrías para verlo también los efectos no sé qué luego podrías vamos a poner que en la tienda podamos ver las especiales kills al nivel 99 básicamente cuánto momentum tiene porque te suelen venir en ese 1 y tal van a poner que puedas hacer el boundary break o el rompe barreras en los jugadores cuando vas a dentro de un jugador no que se puede hacer el limit se puede añadir técnicas pues van a meter también eso luego que salga cuánto auto intercepción autobloqueo buff y debuff y bon tienen el principio de los partidos o sea que veas también lo que tiene el otro luego van a poner un botón de reportar en el final del partido van a poder cambiar o sea vamos a poder cambiar las técnicas secundarias no de orden que a veces pues eso sueles tener yo que sé tío en plan para la gente grave de tenerlo más ordenadito alguna cosa o si tienes dos tiros y tal o alguna cosa de esas pues para poder moverlo luego van a mejorar la la inteligencia artificial del juego en el equipo así que habrá que ver porque es un poco bastante raro y luego están pensando en añadir una función para conseguir recompensas en función del número de los jugadores que vuelven al juego o algo así dicen luego añadir un en función de los nuevos jugadores pues un rank up boost o algo así para ayudar dependiendo de si vuelves y tal luego añadir una pool function o sea como que qué jugadores quieres y tal cosa es una cosa un poco rara sólo tiene que explicar mucho mejor porque lo ponen pero no sé tío luego van a van a aumentar el banquillo de cinco jugadores así de jugadores luego van a aumentar los los sustituciones que puedes hacer desde tres hasta cinco y luego van a añadir algunas regulaciones de bond no sé qué tal a los partidos amistosos y luego partidos de entrenamiento van a hacer también que eso está bastante guapo y luego dicen que van a cambiar el rng en el partido pero bueno sabrá que ver porque la verdad es que siempre dicen cosas de esas y ya está a ver son algunas cosas bastante interesantes luego hay que mirar un poco también lo de la pool y tal pero eso no sé si es para nuevos jugadores y tal porque siempre dicen alguna cosa así luego al final no lo sé pero lo de por ejemplo que cambien los jugadores del banquillo y tal está interesante lo de que puedes hacer los cambios también está interesante no se mola mucho eso tío el rng pues hombre la verdad es que yo cada vez que lo tocan no sé qué coño pasa pero bueno pero bueno está bastante bien está interesante las cosas nuevas que quieren añadir luego los jugadores tenemos el misaki lo que sería que está bastante bien misaki todo es que viene con qué viene misaki es de sub 16 de japón sería japón sub 16 la en la carta es mca rojo 25 mil 700 de ataque tiene mucho ataque defensa 15 mil 800 físico 18 mil 400 ya sabe que es ofensivo luego la team skill es con cinco más jugadores japoneses de fuerza todos los stats más 20 por ciento la pasiva es con las técnicas que son de combinación o sea por ejemplo una pared con alguien todas esas cosas las técnicas especiales que están de combinación el momento un aumento un más 15 por ciento y luego viene con una pared ese que es la combinación del tricolor que no sabemos si es con pier o con creo que no sé no sé si era con pier y napoleón me parece creo que con los dos que sería la combinación de la tricolor 490 de momento es una pared bastante buena y viene con la intersección o sea con la intersección ese con la chilena en la intersección chilena que tiene misaki 475 muy bien y el regatea luego los bonses con pier todos los todos los jugadores se meten más tres que está muy bien evita que le afecte la nieve para eventos luego el jugador pierde tu equipo hace que el fútbol extremo aumente un 10 por ciento cada vez que gana un duelo luego tiene un bond que si juega con napoleón al rival le mete un menos tres de debuff y luego give everything las stats aumentan cuanto más estamina tiene o sea cuanto más estamina tiene mayores stats la de es esta la de la de esfuerzo no es algo así es máximo 10 por ciento pero no está mal realmente misaki o sea me gusta me parece que bastante bien o sea la cosa es que estos jugadores estos tres sino si los combinas entre ellos puedes hacer unas cosas bastante interesantes y luego parece que igual los bons van a ir por ese tiro no o por los nuevos bons pueden ir por ese camino de que como que añades a la gente pasivas no por ejemplo este misaki al pier le añade eso que cada vez que gana un duelo se mete más 10 por ciento de fútbol extremo no sé cómo que estás añadiendo pasivas a otros jugadores puede que los nuevos bons empiezan a ir por este ritmo que esto es lo que quieren caminar que lab no lo sé bueno por ahora se puede ver un poco esto en misaki pues hombre no tiene mala pinta la cosa es que encima es un jugador que este tipo de pasiva no lo de que sean técnicas de combinación le viene bastante bien tienes la pared con o con su basa los tiros con su basa tienes todo en plan de misaki es pura combinación sinceramente es ahora que lo piensas misaki tiene casi todo de combinación y luego pues hombre los bonsita no están malos a un debuff de menos tres y un buff de más tres con sólo un jugador bueno sí napoleón y pier tendrías que tener a los dos pues no está mal realmente no sé qué decir que encima si lo vas a usar pues la pared también es para eso y tal no está mal está interesante el misaki luego tenemos el pier pier es de pago así que pier va a estar difícil sacarle va a estar en el banner de pago en el banner normal van a venir napoleón y misaki aquí estaría pier de junior y también sub 16 doble posición mca mcd azul 25 mil 700 de ataque 16 mil de defensa y físico de 18 mil 600 la team skill 5 más jugadores no japos de agilidad más 20% todos la misma pasiva que misaki las técnicas de las técnicas especiales de combinación tienen un momento de más 15% y entonces viene con la misma con la misma team cosa con la misma combinación lo directo con la misma pared la tricolor combinación 490 de momento en cuanto 55 de energía viene con el con el cañón deslizante que es el que tiro que hace con napoleón 455 y el regatea el bondes con napoleón más todos más 3% evita que el no le bloque o sea evita que le afecte la nieve le da a napoleón tenacidad o sea si napoleón tiene un uno más o menos o sea uno más de stamina puede usar técnicas especiales le da el tenacidad a napoleón otro también no que es como que le da pasiva otro luego con misaki el rival se mete menos 3 un buen debut y pedal tú de metal en fútbol extremo se mete un más 10 pues bastante parecido al misaki pero bueno es que es que están como combinándose y ahora vemos el napoleón que también es lo mismo napoleón es verde delantero junior yaud sub 16 otra vez de francia 24 mil 700 de ataque 15 mil 18 de defensa físico 18 mil 500 cinco más jugadores no japos de destreza todos más 20 la misma pasiva las técnicas que son de combinadas pues el momento un aumento un 15% y viene con el tiro tricolor que yo me imagino que al final sí que van a ser igual los tres 510 de momentum 465 de energía consume pero no está mal el dúo el dúo improvisado que será el que usaba con misaki no cuando es 15 de momentum regatea y luego es el bond con pierre el rival le mete un debuff de menos 3 luego tiene lo de ataque o último estertor era no que era cuanto menos energía tiene mayores el mayor mayores stats tiene hasta un 10 por ciento con misaki mete un bond de más 3 por ciento y luego evita que el bloqueo evita joder no le afecta la nieve estoy un poco espeso eh y luego a misaki hace que le consuma menos 10 por ciento las técnicas especiales o sea es como que aprovecha que misaki tiene lo de que cuanto más es más energía tenga mayor start tiene pues le da esto luego pierre le da a napoleón con el último estertor la tenacidad y el resto y el resto a pierre le dan pues esa luz sinceramente sin más en plan como que se le vaya metiendo es el fútbol este nuevo no es como que combinan los tres entre ellos muy bien está muy interesante esta nueva cosa que está haciendo que la no sé yo la idea la verdad es que me gusta pero claro cuál es el problema de este banner que os sacas a los tres o estás jodido sobre todo napoleón por lo menos misaki misaki y pierre pues bueno si no te sale misaki o pierre puedes poner algún otro en plan para rellenar y para intentar completar las cosas pero napoleón como no saques a este habrá quien pones porque el resto pero no está mal el banner no está mal tiene muy buena pinta habrá que ver qué tal están los steps y tal pero los jugadores no está mal yo creo que si si pudiese sacar los tres merecería la pena la puta es que sacar los tres es difícil pero bueno así que todo chavales nada un abrazo hasta la próxima nos vemos y nada que lo paséis bien agur